Y bueno, decirte primero que nada que estás viviendo justamente en carne propia, el amor con amor se paga, porque esto que platicas de que inmediatamente recibiste cualquier cantidad de muestras solidarias de los que te amamos y te queremos, te admiramos y te respetamos, pues habla justamente de todo el amor que tú también nos has dado a nosotros y que cuando alguien, yo también esto lo he visto mucho en el movimiento, cuando alguien es atacado injustamente en el movimiento, si hay una solidaridad tremenda y una lealtad que se nota y todos salimos a arropar a esa persona que se está viendo vulnerada. Y eso es algo que no tienen del otro lado también. ¿Por qué? Porque no han cosechado en amor. Yo lo insisto mucho. Me preguntaban el otro día, oye, pero vimos que cuando te juntaste ahora con la doctora Sheinbaum, hablaban del amor. O sea, se juntaron para hablar del amor, del amor a las personas, del amor a la patria, de la lealtad a la patria, del amor que se tiene que tener a uno mismo también para poder amar a los demás. Entonces pareciera que la palabra está muy común porque la ocupamos todos los días, pero el amor es el que mueve al mundo porque es el que es el valor más grande. Entonces, si tú tienes amor propio y amor a los demás, seguramente vas a poder transformar el mundo y por supuesto que un país, un municipio, una localidad, una alcaldía, la Cámara de Diputados, la de Senadores. Entonces también que este sea una atenta invitación a todos los diputados, senadores, servidores públicos y ciudadanos que por más diferencias y pluralidad que tengamos, que justamente volverles a hacer ver que la pluralidad es el sinónimo de la sanidad en la democracia, que es muy sano tener pluralidad. Pero el problema es cuando la pluralidad se toma con faltas de respeto, con groserías, con insultos, con gritos, con sombrerazos, con golpes. Esa pluralidad termina destruyéndose. ¿Por qué? Porque nadie va a querer continuar un diálogo para buscar consensos con ese tipo de ingredientes. Cuando somos seres pensantes que debemos de dedicarnos completamente a dialogar, que nuestros argumentos sean los que nos ayuden a entrelazar esas diferentes opiniones y llegar hasta un consenso. Eso es un poco de lo que tú hablas también cuando dices lo de aprobar las iniciativas. O sea, qué mejor tener un escenario plural donde se puede discutir de una forma argumentada, sustentada y llegar a probar lo que realmente la sociedad está necesitando. Hay demasiadas reformas pendientes. Hay muchas que tenemos que hacer todavía. La constitucional es una de las muy urgentes para el siguiente sexenio en el sentido de varias cosas como la judicial, como la eléctrica todavía más que todavía le falta. Entonces creo que ahorita ya como están las cosas con la oposición y esto lo quiero decir aquí en la entrevista que te estoy haciendo es tenemos que ir por el plan C. O sea, tenemos que votar carro completo porque si volvemos a transitar otro sexenio con este tipo de cosas, como cuando se trataron de poner hasta en veda legislativa. No sé si lo recuerdas. Claro, moratoria. Por supuesto, por supuesto, si seguimos bajo este tenor no vamos a poder avanzar con la inercia que ya trae la transformación que dejó el presidente y está dejando Andrés Manuel López Obrador. Entonces sí creo que tenemos ya que impulsar muchísimo esta invitación al plan C y a votar todo por Morena. O sea, no va a quedar de otra porque si no vamos a transitar otro sexenio de la misma manera, con gritos, golpes, sombrerazos y con sobre todo iniciativas de veda e iniciativas que no vienen al caso. O sea, de veda legislativa y con estas groserías, como tú dices, de morenacos, de perros, croqueteros, que ese ha sido el discurso. O sea, ese ha sido el discurso de los panistas, la verdad, con sus honrosas excepciones, porque también hay que reconocerlo, que también hay gente muy educada que no se presta a eso. Pero sí hay ciertos personajes que esa ha sido su narrativa. Y para demostrar que la narrativa ha sido tan grave y se ha traspasado al pueblo y la ciudadanía en atacarse, nada más veamos todos los embates que sufre Citlaly todo el tiempo, ¿no? La secretaria del partido. O sea, es impresionante. Entonces tú me dices que les dice gordas, que les dice morenacas, que les dice esta persona y otras, ¿no? A las compañeras también migrantes, diputadas y tal. Qué casualidad que ese ataque también lo está viviendo Citlaly, hasta de civiles contra de ella. Entonces ahí está la prueba de que sí se traspasa. Por supuesto. Y que es muy grave. Y es muy grave además. La compañera Citlaly ha sido una mujer muy fuerte en estos embates, pero imagínate todo el poder de un hombre como Salinas Pliego, poniendo tweets de odio todos los días durante más de tres años, porque eso es lo que es inaudito. Y que no haya un parón, que no haya un instituto que la defienda, ¿no? Que el INE se retracte, pero además lo vemos incluso con los jueces. El juez que acaba de salir libre, el fiscal de Morelos, defendiendo a feminicidas. Necesitamos reformas urgentes. Pero aparte está poniendo una narrativa de gordofobia, cosa que es gravisisisísimo. Yo se lo dije a Lili, yo no sé si tú recuerdas cuando le escribí hace año y pico que ese tuit sigue dando vueltas. Edi, qué razón tenías. Le dije tú nunca vas a ser presidenta de esta nación porque tú atacas a la gente y atacaste también a la gente de sobrepeso. Y quiero decirte que más del 70 por ciento con algo que estamos luchando también tiene sobrepeso en este país. Y estamos luchando, tratando de tener cultura alimentaria mejor, tener cultura de ejercicio mejor. Pero, ¿por qué la gordofobia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué se permite? ¿Y por qué no hay leyes que ya verdaderamente castigan este tipo de cosas? Porque mucha gente hasta a veces atenta contra su vida por todo este bullying. Es terrible. Es terrible. No podemos seguir así y por eso es que necesitamos el carro completo. Porque si seguimos otro sexenio con todo eso que esa oposición no va a autorizar, no vamos a poder sancionar todo esto y regularlo. Entonces, yo sí insisto, ya estamos en un punto en que ellos no quieren ponerse de acuerdo con nadie. Ellos nada más quieren boicotear todas las iniciativas de Morena. Así es. Entonces, no vamos a poder avanzar. Mejor vamos por el plan C y ya.